El Parque La Concordia se construyó hace más de 100 años, pero fue casi destruido por el huracán Mich. Gracias a la municipalidad, entidades públicas y privadas, el Parque La Concordia será restaurado y en nueve meses se podrá apreciar en todo su esplendor. Estamos iniciando el trabajo de restauración. Este trabajo se va a hacer en un periodo de entre cuatro a cinco meses. Y la obra total va a estar en unos seis meses terminada. Esculturas que están dañadas, hay muchas piezas que hay que hacerlas de nuevo, no se pueden restaurar porque están colapsadas completamente. Pero definitivamente esperamos dejar un trabajo en un 100% habilitado y por supuesto restaurado. Hace algunos días se inició con la demolición de las partes totalmente dañadas. Este emblemático parque capitalino tendrá todo el diseño arquitectónico. Además, la parte ornamental será la misma y está totalmente prohibido talar un árbol. A nosotros nos corresponde todo lo que es obra gris. Ahorita estamos en lo que es la granjería para lo que es todo el sistema eléctrico. Y después ya otra vez a poner todo lo que es el empedrado. Sí, se va a remodelar prácticamente todo, todo lo que son las estructuras, ya se está empezando con eso. Y el muro, el muro de la parte de atrás que está caído, también se va a reparar todo. Solo se va a tocar el árbol que está muerto ya, solo uno. ¿Es el árbol que ya está podrido? Sí, correcto. Nos están dando nueve meses. Creo que en Centroamérica o en América no existe. Es una copia de lo que es Copán Ruinas. Y la verdad que hace tiempos ese parque está descuidado, como la mayoría de los parques. Y da tristeza ver que no hay personas interesadas, digamos, en reforestar o darle mantenimiento a estos parques. El Parque La Concordia seguirá siendo uno de los más originales de la capital. Y una vez restaurado, se montarán conciertos para todas las familias. Porque después de la destrucción en 1998, solo ha servido para botaderos de basura y desechos sólidos. En los próximos nueve meses, los capitalinos podrán gozar y disfrutar de un restaurado Parque La Concordia. Bueno, una de las piezas más destruidas es la parte de lo que es la estela malla. Que con el tiempo, pues, con la filtración de agua se ha dañado bastante. Hay que hacer un trabajo bastante grande. La parte de uno de los pies realmente está destruido completamente. La cara que había sido restaurada, pues, más bien la dañaron más. Entonces, el trabajo es bastante grande, es bastante tardado. El Parque La Concordia es único, se puede decir, en el mundo. No vamos a encontrar otra cuestión así. Que Tegucigalpa es una de las ciudades más pintorescas. Fuera es, pero fuera mucho mejor. Si hubiéramos, inclusive hasta los edificios, edificios antiguos. Para HCH Noticias, con imágenes de Daniel Espinosa, les informó Nelson Sorto.